Dos más, ahora uno más, ya, quédense ahí. Atención, porque se viene la más bonita de calle 7 con ustedes. Bienvenida, Fernanda Gallardo. Buenas tardes. ¡No lo puedo creer! ¡Esa es Fernanda Gallardo, sobre la garúa lo dije yo, ¿no? Le dije que a esta hora no había lluvia, pero había garúa. Sobre la piscina, por favor, sobre la tarima, Fernanda. No, 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 sobre la tarima, por favor. Por favor, eso, sobre eso, ahí está. Gracias. Déjame decirte, Ronald, que esta chica tiene garbo y distinción. ¿Qué es garbo? O sea, un cuerpazo. ¿No? Como el mío, obviamente. Obvio, obvio, eso se nota, eso es claro. Y la voz de usted, que es fantástica, ¿no? Ese, ay, no sabes. ¡A bienvenida con ustedes! ¡Rabia Crestel! A ver, veamos a esta chica. ¿Qué me puedes decir tú que eres una crítica de la belleza? Mira, ese pareo, como que... Yo tengo así uno en el mantel de mi casa. Eso es un mantel, me imagino. Sí. Usted que conoce de... ¿No lo he hecho así la voz con eso en mi auto? Usted, usted, usted es tan de moda, tan de moda, que de chiquita a usted la asustaban con el Coco Chanel. Ah, sí. Ja, claro. ¿Eh, RAB? Oye, pero me parece que tiene un look, un look extravagante, un look super sensual, que puede pegar bastante bien, ¿ah? Para la más bonita C7. Vamos a ver quién viene ahí, ¿con quién continúa? ¿Quién viene? Atención. ¡Josdy González! ¡No! ¡Oye, ¿esta qué le pasó? ¡Oye, ese look ensayado que tiene esta marrota! ¿Qué le pasó? Se parece a la novia de Dan Drago, en Rocky. Se parece a hablar del ruso, en Rocky. Sí, ¿no? ¡Bienvenida, Josdy González, otra vez! Queremos segunda pasarela de Josdy. Segunda pasarela, no, no, Josdy. ¡Josdy González! Ah, bueno, salió Josdy, entendió Josdy. ¡Vamos a dar con Josdy! ¡Vamos a dar con Josdy! A ver, esta chica. Má o menos. Má o menos tiene el cuerpo. Ese cabello. Como que no va, como que va. O sea, no sé. Como que no sabe, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué dice? Ahí, 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 Josdy. Ahí. Ahí es el momento de la pasarela para las chicas. Y esta tiene que aprovechar la ducha que nos costó más de un millón de dólares. Entonces, veamos nuevamente a Josdy González. Segunda pasarela, si la queremos ver. Lo máximo, Josdy. Es una alegría desbordante, la chica. Es idéntica a Miley Cyrus, por favor. No, Josdy, en la mitad de la pasarela. Por favor, háganos el honor. Ahí, ahí, arriba, arriba. Vea usted, la caperucita celeste. No sabes el video que se viene de Josdy González, ¿ah? ¿En serio? Se viene una locura. Con ustedes, Cristina Wagner, bienvenida. Ahí, ya se prepara. Mira, te digo, querida Zafrita, ella es la actual más bonita C7, ¿ah? ¿En serio? Es la actual más bonita. Sí. ¿Por qué? Lucha en la vida y la muerte de esta chica también. Muy fuerte, muy chacha. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. No. Salga, Mario Bele. Nadie lo quiere ver a usted, Mario. Salga nomás. No, 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 no. A vos, no, 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 no. No quiere que se moje la chica. Cuidado con ese parejo para ese cometa, mi hijita. Oye, pero le dio un paraguas que ni sirve. Bueno, eso también pasa en los desfiles. Con ustedes, Milcomujín, Bele. No. No. Sí, a ver. Ay, quédese, ay, quédese. Esos colores están de moda, déjame decirte, Ronald. ¿En dónde están de moda? ¿Ah? ¿En qué país? No, 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 en serio, en general están de moda porque son colores vivos, con fluorescentes. Claro. Y que llaman la atención. Mira cómo te llama la atención. A ti no te llama la atención. Sí, o sea, lo vivo siempre va a llamar la atención, no los muertos no llama ya la atención. Ay, es verdad. Un saludo, hombre, mi gran amigo René, que esto lo es en Hollywood. Ah, bueno. Se queda en la mitad de la pasarela, Milcomujín, ahí nomás, ahí. Mijita, ¿qué pasa si la mitad? Ay, esta chica. Con ustedes, campanita. Oye, esta campanita. ¿Le gusta la campanita? Me encanta, está muy bien la campanita. Más bien yo diría campana de catedral, ya no es campanita. Parece que ha crecido la chica. Sí. Pero está bien, está bien esos colores. Y Julián, mira, el chico cabeza de Canguil está enamoradísimo. Lindo, lindo el chico. A ver, a ver, cabecenido. Ahí te quedas, ahí te quedas. Ahí, por favor, para la fotografía oficial. Ella es Kimberly. Está bien, chico, me puedo estar pasando hoy día de hoy. No, no. Excelente. A ver, poco de babosos, muévanse de ahí, muévanse de ahí. ¿Y quién falta? ¿Quién es la revelación en esta? La más bonita, C7TC, Juliza Jiménez. Cuidado, se cae, se rompe la otra rodilla. A ver, vean que viera esta cita. Ella viene con los colores de perro, digo, verde, parejo. Oye, la básica se compete, ¿verdad? ¿Sí? ¿Será? ¿Sí? ¿Esta mano cómo está de verde? ¿Será de más o menos mal? No sé, puede ser. ¿Está bien? Ella es Juliza Jiménez. Los colores verdes también, mola. Yo sé yo que te lo digo. Ella dice que todas las chicas le tienen envidia. Pero mírame esas altas. Son tocas. Y con esas piernas está mal de la rodilla. ¿Alex? TAMBIÉN. NO ES A LA PASARELA. ESO. ESA ES JULÍCIA GIMENE LA BICAMPEONA DE K17. GANÓ DOS VECES. LAS VEMOS TODAS DE VUELTA. QUE SALGAN TODAS LAS CHICAS. A LA PASARELA. ESO. A VER. TAMBIÉN. 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 A VER. VAMOS A HACER ALGO. LE VOY A PEDIR A LOS CHICOS QUE ME ESCuchen. QUIERO QUE CON SUS MANOS A LA CÁMARA LE PONGAN EL PUNTAJE A CADA UNA. YO LAS VOY NOMBRANDO Y USTED A LA CÁMARA LE DA EL PUNTAJE. TODOS LOS HOMBRES. JUNTOS. TODOS LOS HOMBRES. A LA CÁMARA QUIERO QUE LE DIGAN. CAMPANITA. QUÉ PUNTAJE LE DA LOS CHICOS CON LAS MANOS. DEL 1 AL 10. CAMPANITA. SORROS. LE DAN 10. TOÑO LE DA 2. MARIO LE DA 5. VINCE LE DA 10. JULIÁN LE DA 10. 7 LE DA QUÉ MALO. 8 LE DA J.C. CUÁNTO LE DA ALEX? CUÁNTO LE DA 8. MUY BIEN. CUÁNTO LE DA A CHODI GONZÁLEZ? RÁPIDO. TODOS, TODOS, TODOS. CUÁNTO? SÍ. VEMOS 10. VEMOS 1. VEMOS 10. OYE, ES LA QUE MÁS 10 TIENE. LE PONE 10 TAMBIÉN. LE PONEN 5. Y LE PONEN 0. COÑO. ESTÁN SEGURO. ES PARA JODI. YA 5 DICE. OK. CUIDÁN 2. LO MÍO. CUÁNTO LE PONEN? RÁPIDO. RÁPIDO. CON LAS MANOS. CUÁNTO? MILCA, 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 MILCA. LE PONEN 10. LE PONEN 10. LE PONEN 15. LE PONEN 10. 10. 10. 10. HASTA AHORA ES LA QUE MÁS MUNTAJE TIENE. 4 NO MÁS LE DA MARIO. PERO SÍ IGUALITA. NO. OK. ESCUCHENME. NO SEAN CEPILLOS CON J.C. CUÁNTO LE DAMOS FERNANDA GALLARDO? 10. 10. 10. ESÁ ES. 10. ESÁ ES. 10. PUTAJE. ESPERENSE. SI PONE 10 USTED MARIO, PUTAJE PERFECTO. CUÁNTO LE DA? 8. OYE QUÉ LE. PÉGALE, PÉGALE, PÉGALE. TODAVÍA NADIE TIENE PUNTAJE PERFECTO. A VER, ATENCIÓN. ME VOY A SALTAR YULISA. ME LA VOY A SALTAR. QUIERO QUE ME DIGAN. SIN COMPROMISO CON TOÑO. RABIA CREES, CUÁNTO? ESTE ES BABOSO. MENOS 5 LE DA DE GRACIÓ DE ALEX. 1, 1, 2, 10, 5, 10. NO SE HAN ASÍ. HABOSE UN FAVOR MIJITA, CIERRE LA PUERTA POR FUERA. OYE, YO EN SERIO, A LAS CHICAS HASTA AHORA TODAS LES PONGO 10 MÁS 1. HASTA AHORA. ESCÚCHENME BIEN. RÁPIDO CON LAS MANOS CUÁNDO LE DA LA JOSELINE. 10, 10, 10, 6, 5, 5, 3. 6, 5, 5, ¿por qué Jocelyn 5? Hasta ahora nadie tiene puntaje perfecto, pero Mario Vélez, te pregunto, ¿cuánto le pones a Cristina Wagner? 10, el único 10 de Mario, 20 le pone, le pone 10 también Julián, ¿cuánto pone? 9, le pone Douglas, 10, le pone Vincent, 10, le pone Toño, 5 nomás Alex, ¿por qué es chiquita? Alex, en serio, a ver, ¿cuánto final? ¿cuánto? 5, Manuel Melo, ¿cuánto? Manuel, 5 nomás 9. ¡Vamos a ver, chicas, a la piscina las que tienen menos de 7! ¿Cuántos les ponen? Métat ses nece pas Muslims ¿cuántos le ponen? ¡Vamos a ver chicos a la piscina las que tienen menos de 7! ¿Cuánto le ponen? Estefano Lavas, por favor métase también ahí. PORQUE ESTÁN PONER ESTÁN PONER. YAIME TAMBIÉN. ATENCIÓN, ¿CUÁNDO LE PONEN A YULISA JIMÉNES? A VER, AÍ NOS QUIERO VER. 10. 6, 7. OYE, 6. OYE, 6. OYE, ¿QUÉ ESTÁN VIENDO USTEDES? Y ESE MÁS DE TOÑO NI BOTA. COÑO, ¿CUÁNDO? 10, 10, eso. CON UN POQUITO DE AYUDA LOS CHICOS MEJORAN. A ver, déjenme las manos puestas, no me las acten. ¿Cuántos pone, Estefano? 6, 7. ¿Usted? 10. ¿Usted? 8. ¿Usted? 10. Manuel le pone... Oye, a 10 le pone. Yo decirle el beso. Mario Vélez. ¿Qué? ¿Por qué es más grandota que tú? Solo le pones 8. Alex. ¿4 y medio? Es terrible. Oye, voy a decir algo. El más caballero de todos, chicas, para que lo tengan en cuenta, el más caballero ha sido Vincent. A todas les ha dado 10. Y Julián a una le puso 8. A 7 le puso. A todos y a todas. Julián y Vincent los más caballeros. Toño Abril, calificaciones y Ulissa Jiménez. ¿Qué necesita ver otra vez? Oye, viejito, no seas el amor. 8. Oye, no lo puedo creer hoy. No, ustedes son terribles, ¿sá? Son terribles. Chicas, yo les doy 11 a cada una de ustedes.